a él, the one and only, Mago Agustín Sánchez. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Gracias! ¡Qué onda, Mago! ¡Bienvenido! ¡Muy bien! ¡Tanto tiempo! ¡Excelente! Es verdad, hace bastante no nos veíamos. Che, hoy vamos a improvisar. No, no, a mí me da miedo cuando empiezas con eso. Clarín, por favor. ¿Necesita asistente? ¡Uy, cuente conmigo! En el corte estábamos hablando con el Mago, porque viste que nosotros hacemos esto de los seguidores y qué sé yo. Que si llega a los 2.000 seguidores va a revelar un truco, ¿es cierto? El viernes que viene, si llegamos, si llegamos... Vas a enseñar a hacer un truco de magia. Para que los chicos... ¡Ah, por favor! Necesito que lo vayan a seguir. Apretale el seguir, por favor, producción. Donde dice seguir también, dale seguir porque necesitamos que el Mago llegue a los 2.000 seguidores y nos va a enseñar uno de sus trucos. Por favor, ya, decíle a tu sobrino, a tu hija, a quien sea, que lo siga para el viernes que viene a ver cómo se hace un truco. Mago.agustinzaita. No te olvides de doble T, por favor. No te olvides ese detalle a la hora de escribir el nombre del Mago. ¡Mirá esa foto! ¡Mirá lo que es el Mago! ¡Qué fachero! ¡Qué dices filtré y tagal de producto! Está editada, chico. Impresionante. ¿Está con Photoshop? Sí, de Photoshop. Ah, claro. Sí, sí, eso lo explica tú. No es mi cutis. Ah, eso es Photoshop. Me encantó. Eso es magia. Eso es magia, claro. Lo tienen que ir a seguir. Quizás ya mismo vamos a enseñar el viernes que viene, si llega a los 2.000 seguidores, un truco de magia. Mirá, ahí está. Las participaciones de Mejor de Mañana, trucos con monedas, con cartas de todo. Peinado, ahí fue cuando vino peinado. Ahí fue cuando... Y hoy, hoy también. Hoy venés canchero, Crestín. Hoy estás bien. Hoy estás cancherazo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Improvisar, dijiste. Te voy a pedir que te pongas por acá y vamos a improvisar. Dale. Vamos a improvisar. Cartas, las cartitas de siempre que me acompañan desde que vengo a este programa, cartas de póker, tréboles, corazones, picas y diamantes. Y las cartas son obedientes. Mirá. Obedientes. ¿Qué quiere decir que las cartas sean obedientes? Que si vos les pedís las cosas, por favor, ellas obedecen. Hay que ser amables. Hay que ser amables. Por favor. Cartas mezcladas. Sí. Están completamente mezcladas. Clarice, te voy a dejar esto acá. Quiero que vos cortes. Cortamos. Acá, perfecto. Y vamos a marcar el corte ahí. Bien. ¿Sí? Por ahí cortaste. Sí. Vamos a dejar esta carta por acá. Ajá. Vamos a cortar y completar. Ahí está. Clarice, quiero que esta carta la muestres a todos. Yo no quiero ver. Dale, ya la vi. ¿A qué cámara la muestro? ¿Al Chicho? Ahí está. Perfecto. Esta es mi carta. Perfecto. Corto más o menos por la mitad. Poné la carta ahí. Se ve ahí, ¿no? Sí, sí. Es la carta. Perfecto. ¿Te acordás la carta? Sí, me la acuerdo. Bien. Mirá esto. Yo te dije, las cartas son obedientes. ¿Qué quiere decir eso? Porque suena como una estupidez, pero no lo es. Mirá. Por ejemplo. Sí. Hay que decir, no, obedezcan. Ajá. Así, despacito. Sí, sí, sí. Por favor. Por favor, obedezcan. Por favor, obedezcan. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué colores hay en la baraja? Tenés el rojo y el negro. El rojo negro, claro. Mirá qué loco esto. Porque si lo digo negro, deletreándolo, mirá, N, E, G, R, O, viene una carta negra. Claro. Por ejemplo, digo, mirá, rojo. R, O, J, O. Roja, claro. Ay, qué. Pero creo que eso. Podría ser casualidad. Bueno, tenés un 50 y 50. Sí. Pero mirá, mirá qué loco. Por ejemplo, un número. El A. Mirá. A, S. Mirá el 2. Mirá, D, O, S. No. Mirá, mirá, mirá. Por ejemplo, el palo de picas. Mirá. P, I, C, A, S. Viene picas. Mirá, tréboles, tréboles. T, R, E, B, O, L. Y viene trébol. Ay, no te lo crees. Es más, podríamos decir rombos también. Mirá, R, O, M, B, O, S. Rombos. Es más, el corazón. Corazón, mirá. C, O, R, O, Z, O, N, E, S. Y viene corazón. No te puedo creer. Es más, mirá, mirá. Agarrá. Agarrá. Agarrá el paquetito. Agarrá el paquetito vos. Y anda poniendo boca arriba. Pará, ¿cuál era tu carta? ¿Ya la digo? Sí. El 4 de picas. El 4 de picas. Mirá, de letría y cara arriba. De letría. ¿Qué de letría? 4 de picas. Ah, todo completo. C, Q, U, A, T, R, O. Pará, ¿de qué era? De picas. Picas, de letría. P, I, C, A, S. S. Pero te queda una carta en la mano. ¿Qué carta es? Fíjate. La mía. 4 de picas. Sería el otro 10, que tiene que estar por acá. Ah, listo. Bien. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades de que si yo saco una carta, acá venga la homónima? Son pocas. Pocas, claro. Son muy pocas. Pero todo el mazo. Es más, vos fíjate cómo es la coincidencia acá que no coincide un carajo, ¿eh? No, no, ninguna. No pasa nada, ¿eh? Absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pero, ¿por qué no coincide nada? ¿Te preguntarás? Mira, no coincide nada. Nada, nada de verdad. Nada de verdad. Pero vos te preguntarás por qué pasa esto. Y porque son un montón de cartas. Porque no le hemos dicho nada. Ay, no le hemos pedido, por favor. Estas son obedientes. Son obedientes. Vos mirá esto. Yo voy a cortar más o menos por acá y quiero que me digas basta donde quieras. Dale. Basta. Ahí está. Mirá esto, ¿eh? Por favor, las cartas homónimas. Muy bien, qué educada, qué educada. Todo el acting. Bueno. ¿Qué? Podría ser casualidad, pero pará. Sí, podría ser casualidad. Bueno, acá hay un 4. Bueno, mirá el 7. Bueno, el 4. ¿Qué 4? Mirá, acá hay un A, acá hay un 10. Mirá, acá están los 7 y acá están las J. Mirá cómo bailan. Acá están las K, acá están los 10. Ay, no, aparecen todas las mismas. Acá están las J, las K, mirá, los 5, los 8. Los 3, los 2, los 5, los 6, los 3, los 2, los 9, los 6. Todas, todas, absolutamente todas. Y los 9 también. No te puedo creer. ¡Exercable! ¡Qué momento se ordenaron! Y están mezcladas, porque se pueden ver ahí que están mezcladas. Sí, están todas mezcladas. No, pero están apareciendo una a la otra. Esto, de verdad, que es todo un caos, ¿sí? Es un caos porque no tienen un orden, no tienen un orden. No, claro. Pero lo que podríamos hacer es mostrarte... Viste que hay muchas mezclas, tenés la mezcla de mano, tenés la mezcla americana, tenés... Hay una mezcla que se hace, que me la enseñaron una vez, que es por ejemplo así. Vos repartís en paquetitos. Bien. Así, lo voy a hacer bien rápido y así nos sacamos minutos de aire. Mirá. ¡Tum, tum, 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 tum! ¿Y para qué se mezcla así? Vos te preguntarás, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Por ejemplo, si esta carta estaba al lado de esta, ahora quedan separadas. Claro. Entonces quedan completamente separadas. Sí, sí. ¿Ves? Todas las cartas están mezcladas. Y de verdad, ¿eh? Sí, un montón de paquetitos. Si esta estaba al lado de esta, ahora están completamente mezcladas. ¿Sí? Sí. Perfecto. Acá quedan dos. Ahí está. Listo. Y ahora, ¿de qué manera podría mezclarse un poco más? Por ejemplo, yo puedo levantar este paquetito, ponerlo arriba de este, este arriba de este, ahí arriba de este. ¿Me entendés? Por ejemplo. O este, no sé, arriba de este, y este arriba de este, y este arriba de este. Claro. Sí, o este arriba de este, y este arriba de este, y este arriba de este. Sí. O este arriba de este, y este arriba de este, y este arriba de este. Entonces se genera ese caos de la mezcla y demás. Sí, sí. ¿Sí? Pero si a las cartas uno se le pide, por favor, bueno, las cartas se cansan. Claro. Y como las cartas se cansan, se van a la casita, se van a la casita, y cuando uno está cansado, se quede a la casita, a la casita, a la casita. Deje la cajita. Entonces, mira, ¿cómo le pedirías? Por favor. ¿Por favor qué? Se van a la casita. Váyanse a la casita. Me encanta, está bueno eso, me encanta, porque te susurran. Está bueno, está bueno. Pero está bien, me gusta. Susurro. Sí. A la casita. Mirá. Está obediente. Sí. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, j, cuy, cal, tres, doble. Mirá. No. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, j, cuy, cal, de diamante. Mirá. Sí. K, Q, J, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno de corazones. Y obviamente acá. No te puedo creer. Una locura. Claro, se ordenaron para irse a dormir a la casita. No te puedo creer, es lo que acabas de hacer. Impresionante. Qué locura. El aplauso, por favor, para el mago. Ahí le traen el cafecito. Llegó el cafecito. ¿Cómo lo mimamos? Ahí está. ¿Querés hacer los masajes mientras lo tomás? ¿O estás bien? Le hacemos masajes y ponemos el Instagram. Por favor, ponme el Instagram de vuelta, que tiene que llegar a los papeles. Mirá, mamá. A ver. Apa, va subiendo. Va subiendo. Tiene que llegar a los dos mil seguidores el mago. ¿Cuánto punto? El viernes que viene nos va a enseñar a hacer un truco. ¿Para qué? Para que vayas a una juntada con tu familia, los sorprendas. Esa es la idea. En el colegio te llevan las cartas y a tus compañeros y a la seño. Mirá. Exacto. Los dejas asombrados con los trucos. La idea es esa, que vos estés en tu casa, con tu familia y digas, voy a hacer un truco. Le voy a hacer un truco de magia. Y si es el truco y te gusta. Mirá cómo sigue creciendo, no para de subir. Ya mismo lo tienes que seguir, porque además nos ha prometido el mago show streaming gratuito. También, mirá, vamos a hacer una cosa. Tantos premios. Hagamos una cosa. Hagamos una cosa. Si llegamos a los dos mil también, las primeras 25 personas que me manden un mensaje que me digan, quiero participar de ellos, hacemos un show. ¿Por qué digo 25? Sí. ¿Por qué digo 25? Porque en Zoom, yo lo hago por Zoom, la pantalla te deja ver hasta 25 personas. Claro. Y a mí me gusta verle la cara a todos. La cara de, ah, cuando haces el truco. Porque sigue subiendo, va a ser a la otra pantalla. Claro. Entonces me gusta, quiero que... Quieres verlo. Entonces está bueno y hacemos un show de la duración que se les recontra canta. ¡Ay, me encantó! Agustín, mirá, no para de subir. No para de subir el número. Mirá. Queremos que sea el mago influencer de Mendoza. Lo tienen que ir a seguir, ¿sí? Después ya veo que pegás canje, que te regalan las cartas, que el café ya lo tenemos, mirá. Que los que nos estén viendo le digan a los hijos, a los amigos, a los primos, a todos que lo sigan para ver este show y conocer el truco la semana que viene. Y aparte, vayan volando al mensajito privado. Mago, quiero estar en el show. Che, ya casi, ¿eh? Porque así se ganan los lugares. Ya casi. ¡Ah! Falta re poquito. Casi, ¿eh? Excelente, vamos. Todos a seguirlo al mago. Nosotros, magos, nos vamos a seguir.